Pásele a la cocina, reina, reina, linda, dama, ¿por qué? La que más me chuleó mi ceviche de atún. Hoy yo quiero, hoy que yo tengo el poder de decidir quién va a probar el ceviche. Ahí lo tiene en pantalla. Deja nada más disfrutar esto. No puedes poner música así como romántica, producción se me antoja así como que algo melancólico. Vean nada más la tostada, la cual le voy a dar una buena, pero buena mordida. Híjole, bueno. Hoy quiero pedirle perdón a esta tostada porque la voy a devorar, la voy a tragar toda y la voy a disfrutar. El gallego se ve deliciosa. Sí, de verdad. Estamos ricos, pero bueno, sí la vas a probar tú, pero primero la va a probar Yanira. Ah, cómo no. Pásele, linda dama, que viene apoyando a México. México, México. Hoy gana México a Cuba, 300 goles a cero. Te la preparamos como sabemos que te gusta, Yanny, con mayonesa ya así en la camita de tostada, ¿va? Claro. Te pongo un poquito más de salsa. Fíjate que sí, también ketchup si quieres, ponle un poquito más. ¿Te sirvo una tostada, Paco? Por favor, ¿no? Voy acá por un plato. Ok. Más quiero que la pruebes y le pegues un grito si te encantó, te gustó. Qué cosa tan más deliciosa. Mira, fresco, nutritivo, fácil. También le puedo dar una mordida al chile. También. Ah, claro. Pásame una tostadita, Paco. Sígueme, Camarógrafo. Viene, la toma. No, así, así. Pruébala. ¿Cómo está? Oh, my God. ¿Cómo está? Perdón, se me hizo agua en la boca, ahora sí, pero literal. Ya, te estoy viendo la tuya. Casi se me estaba saliendo hasta la... Deliciosa, Edgar. ¿Saben qué es lo mejor? ¿Les gustó? Aplausos para ella, cómo no. ¿Qué es lo mejor? 200 pesos se gastan en esta receta. Te invito a mi casa que me cocine. Vámonos con Anabel Benítez. Aquí nos seguimos con la tostadita. Adelante, guapa. Aprovecho. ¡Gracias!